Luchar por la clasificación en todo momento será el principal objetivo del equipo de Holguín que intervendrá la Serie Nacional de Béisbol en su edición 61. Así lo expresó Héctor Hernández Martín, manager de los Cachorros, durante la reunión de confección del plantel efectuada este martes. Hernández, quien regresa a los Clásicos Nacionales tras una década, informó en presencia de las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia, del Inder en el territorio y Juan Reinaldo Pérez Pardo, comisionado nacional de béisbol, que su conjunto está integrado por 40 peloteros, 32 en nómina oficial y 8 reservas, con un promedio de edad de 27,3 años y 7 novatos. El retorno de los versátiles Michael Cáceres y Edilce Silva figuran entre las novedades del equipo nororiental, donde también destacan el receptor Franklin Avalle, los jugadores de cuadro Jordan Manduley, Jason Pacheco y Michel Gorguet, los jardineros Jorge Luis Peña, ahora en rol de capitán, Yaciel González y Leandro Aguilera. Entre los lanzadores sobresalen los experimentados Wilson Paredes, Yusmel Velázquez, Luis Ángel Gómez, Rubén Rodríguez y José Antonio Sánchez, así como los jóvenes en Manuel Chagman y Michel Cabrera. Pienso que va a ser un equipo competitivo, en primer orden, un equipo competitivo con algunas dificultades, como muchos en la serie nacional vamos a tener, sobre todo en el área de picheo, porque es un picheo joven, con algunas figuras veteranas, pero con algunos problemas también de salud de brazos que estamos tratando de solucionar. Pensamos que va a ser un equipo ofensivo, va a caracterizar a la ofensiva, debe tener una buena defensa, que es un problema que ya nosotros lo hemos resuelto por mucho tiempo aquí en Holguín, y por tanto estamos en condiciones de rivalizar por una clasificación. Holguín fue la primera provincia en oficializar su nómina para la temporada 61. Similares reuniones se sucederán en el resto del país, con fecha de culminación el 11 de enero, cuando se dé a conocer el equipo de industriales. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.